Hola, resulta que en mi anterior vídeo se me olvidó comentar cómo se agrega el plugin al mini host. El vídeo anterior iba sobre cómo utilizar plugin VST en Camtasia o cualquier programa de captura de audio sin necesidad de ningún tipo de laón y lo que comento es que se me olvidó explicar cómo agregar. Sí que dije cómo se descargaba y cómo se hacía para detectar los plugins que ya tengamos instalados en nuestro dispositivo, así que vamos con lo que me faltaba. Ah, bueno, deciros que dejo el enlace del vídeo anterior en la descripción de este vídeo. Para agregar un plugin simplemente clic derecho, agregamos plugin, seleccionamos el que nos guste. Vaya, para este no tengo licencia. Para quitar luego el botón derecho y luego le damos a Delete y lo eliminamos. Podemos generar varios al mismo tiempo con el clic de ratón y así eliminamos todos a la vez. Por supuesto se pueden mover a un lado, al otro. Las plugins se abren para poder modificarlos dando doble clic. Y luego lo cerramos dándole a la X. Para pasar el audio por estos plugins tenemos que conectar la entrada de audio, que es esta, al nodo de entrada del plugin. Bueno, entonces sería, hacemos clic, lo mantenemos sobre la entrada de audio, que sería esta parte. Clic izquierdo, lo mantenemos y lo mandamos a la entrada de audio del plugin. Y el plugin también tiene que estar conectado a la salida. Hacemos lo mismo, mantenemos clic izquierdo del ratón sobre la salida de audio del plugin y lo mandamos a la salida que está aquí. Así sería. Estos tres plugins los tenía yo de antes. Aprovecho para decir que se pueden conectar de forma paralela, como sería en este caso, que el audio va por aquí y también va por aquí. Estos tres plugins están conectados en serie. También podemos renombrar los plugins si queremos para tenerlos mejor identificados. No se olviden tampoco de grabar esta configuración en File y Save Class. Le ponen un nombre y lo guardan para no tener que configurar lo de los plugins cada vez que usan el programa. Luego lo abren, le dan a File, le dan a Open y cargan el archivo que acaba en .gras y quedaría con la configuración que la dejaron anteriormente. Bueno, pues esto es lo básico. Ya haré otro tutorial de forma más exhaustiva para los que quieran saber más. Este tutorial era simplemente para quien quiera usar los plugins VST para editar sus grabaciones en tiempo real. Nada más. Cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios que si la puedo resolver os responderé.